Les va a dar 20 minutos a cada persona y las entrevistas, como acabo de comentar, van a ser a partir del jueves próximo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y una vez ya que tengamos estas entrevistas, entonces ya posteriormente, el viernes, se va a hacer ya el dictamen correspondiente, de acuerdo a los resultados de las entrevistas, para este dictamen poderlo presentar en pleno, pues a más tardar el martes 31, para la sesión del jueves 9, ya poder que el pleno pueda votar y podamos elegir a quien va a ser el nuevo Contralor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.